Llegaré donde nadie ha llegado, llegaré con esfuerzo y pasión Llegaré a rendir mi tesoro, un regalo de grande valor Llegaré aunque cueste la vida, una cruz ganó todo mi amor El creador de la tierra y el cielo, ahora es dueño de mi corazón Quiero entregarte hoy mi alma, quiero postrarme a tus pies Y que se llene de perfume, la habitación donde tú estés Y aunque parezca demasiado, y otros no puedan comprender Yo seguiré aquí mi maestro, pues solo importa lo que tú vas a ver Llegaré donde nadie ha llegado, llegaré con esfuerzo y pasión Llegaré a rendir mi tesoro, un regalo de grande valor Llegaré aunque cueste la vida, una cruz ganó todo mi amor El creador de la tierra y el cielo, ahora es dueño de mi corazón Quiero entregarte hoy mi alma, quiero postrarme ante tus pies Y que se llene de perfume, la habitación donde tú estés Y aunque parezca demasiado, y otros no puedan comprender Yo seguiré aquí mi maestro, pues solo importa lo que tú vas a ver Quiero entregarte hoy mi alma, quiero postrarme ante tus pies Y que se llene de perfume, la habitación donde tú estés Y aunque parezca demasiado, y otros no puedan comprender Yo seguiré aquí mi maestro, pues ya solo importa lo que tú vas a ver